Este jueves se dio el último adiós a Elizabeth Francesca Paz González Lorca, mujer de 25 años que fue encontrada muerta en un sitio eriazo en Valdivia. Si bien le gustaba que le llamaran Vicente, ella era una fanática del fútbol y gustaba compartir con amigos. Desde el día martes de esta semana sus familiares han querido no dejar pasar lo que ocurrió a su hermana, a su prima, sobrina, hija y nieta. Así fue como la recibieron cuando llegó a Cartagena desde Valdivia. De igual manera la acompañaron en caravana por distintos lugares donde ella vivió o pasó antes de llegar al cementerio de Cartagena. Aquí dejaron sus restos, pero su memoria sigue viva en familiares y amigos quienes, muy acongojados, dieron su despedida. Justicia es lo que reclama su madre, quien espera que esto no se repita en otras jóvenes. Yo entiendo a las madres cuando uno ve la televisión y ve estos casos así. Uno tiene que vivirlo en carne propia. El dolor que siente una mamá incondicionalmente de lo que digan los demás. O lo que hablen, no me interesa lo que hablen los demás. Porque mi hija a mí me amaba. Yo mantuve siempre contacto con ella. Me amaba, me adoraba a mi mamita chica. Y eso a mí me deja en paz. Su padre indica que seguirá hasta las últimas consecuencias a fin de conseguir resultados positivos. Yo pido justicia para ella. Que no haya más muerte así. Y me voy a seguir así en el país como está el mundo entero. Porque ver, supieran cómo nosotros vivimos en la línea allá, es difícil. Esa imagen queda, no se va a hablar nunca. Pero hay justicia. Yo, como papá, la pública como mamá, vamos a llegar hasta el último. Yo, al menos, por mi parte, voy a llegar. La última piedra tengo que levantarla, voy a llegar, voy a llegar hasta el fondo. Tengo que hacer justicia por mi hija. Sus amigos insisten que esta muerte es un ataque homofóbico. Fuimos amigos de Elizabeth desde la infancia. Nos criamos juntos, prácticamente vivimos todo el tiempo allá en la caleta de San Pedro. Y nosotros, como amigos, hermanos de ella, para nosotros esto fue un ataque homofóbico. Yo, pues, no quiero especular nada ni decir cosas, pero se tiene que haber pericias para que, por favor, esclarezcan. Hay justicia por nuestras mías, porque nadie merece morir así. No se lo desea a nadie. Y que los dé consuelo nomás a poder estar tranquilos. Justicia, justicia. Su autor llegó con Elizabeth al sitio de Iriazo, en Valdivia, donde le dio muerte y luego robó sus pertenencias. Los medios probatorios que se exhibieron, que se mostraron en la audiencia, tienen relaciones con dos puntos. Primero, con el cuerpo. El cuerpo de la mujer, el cual presentaba lesiones en el cuello. Y señales evidentes en su rostro y cabeza en general relacionadas con una muerte causada por asfixia. Sus familiares y amigos piden que la justicia haga lo suyo y queden pronto con él o los autores.